Una de las cosas que ahorita mencionábamos es, muchas veces nos vamos con la pinta y, por ejemplo, en el logo del curso podemos ver mantenimiento como lo más importante. Y nos pasa que de repente, oye, pues esos son los fierros, es para la raza de mantenimiento, es para los operadores, es para los de producción. Y no. Como lo veían acá, Jimmy, como lo vamos a ver más adelante, es algo que muestra a toda la compañía para mejorar la efectividad del equipo. La idea es, somos una planta de manufactura, todos comemos del piso, o sea, del piso de producción. Entonces, a todos nos incumbe tener lo mejor posible ese equipo, que funcione lo mejor posible. Porque de rato vamos a ver, está conectado con la inmersión y el cuidado del capital, la utilización de activos y nos lleva a la rentabilidad. Entonces, todos, toda la planta está involucrada, o debe de estar involucrada en el sistema de protección. Entonces, podemos ver cómo se involucra cada área. Y, bueno, mantenimiento solo, no que va a mejorar la efectividad del equipo. ¿Por qué? Porque no nada más es que la máquina no falle. Lo vamos a ver cuando hablamos del OE. Entonces, hay una serie de factores que tienen que ver con el hecho de que el equipo sea efectivamente usado, que a lo mejor un técnico mantenimiento, nosotros les sobra un mantenimiento en un equipo que no tiene ese alcance. Entonces, la máquina, pues de aparente, se le llama un TPM y mantenimiento productivo. Después dice, no, que le debe haber puesto manufactura productiva total, porque es todo una en la planta. Pero, pues sigue siendo el enfoque en particular en el mantenimiento de los equipos. ¡Gracias!